Búmeran Rojo es el título de la novela de ciencia ficción escrita por un profesor de física de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Lo que no es ficción son los problemas de física que plantea en ella y que sirven para el estudio de esta asignatura. Una batería de 20 problemas añadidos de física que le dan juego y que permiten ser utilizado como una herramienta didáctica de apoyo a la docencia de la física universitaria. La novela narra el transcurso de una expedición tripulada a Marte. Las propuestas y las acciones que hacen los personajes para solventar las duras dificultades que se van encontrando. Ellos saben física. Y eso es lo que pretende también la novela, que los alumnos aprendan física trasladando los problemas a casos reales. Situar cosas que ellos están viendo en el aula de una manera más teórica, relacionarlo con algo que pueden luego ellos también ver en la realidad. Nos ha ayudado a que ejercicios de clase sobre nuestra carrera se hayan facilitado mucho porque no sólo como él lo explica sino también como nosotros lo hemos aplicado a la realidad. Facilitarnos y ver, adaptar más la física mecánica a lo que es la vida real. La novela les puede ayudar a recordar la solución de un problema que se les puede plantear a ellos y de cuya solución dependa, no la vida, pero sí aprobar un examen. La vida está llena de dificultades y todos los días son dificultades para vosotros y para nosotros.